¡Hey! ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estamos? ¿Cuántos días sin vernos las caras? La verdad que estos días me está costando un poquito subir contenido, he estado un poco desaparecido y me gustaría explicaros el por qué. Sé que nadie me obliga a justificarme, pero siendo un canal de maquineros y de música máquina, quiero contaros un poquito el panorama de esta música últimamente, por lo cual me está costando un poquito subir contenido, aunque estoy luchando como nadie para poder seguir subiendo buen material y que disfrutéis como nunca de esta música que tanto amamos. Así que voy para allá, ¿de acuerdo familia? Bueno, no sé si os habéis dado cuenta, pero estos últimos meses, estas últimas semanas, apenas estoy subiendo vídeos de fiestas de música máquina o máquina remember, y esto se debe a que me he cansado un poco de estas fiestas, pero no os asustéis, me encanta la música máquina, soy el más maquinero de todos, y me encanta esta música y me encanta compartirla con todos vosotros. Pero ¿qué pasa? Estas fiestas últimamente se han vuelto muy repetitivas, para mí muy cansinas. ¿A qué me refiero? Todos sabemos que la música máquina es una música muy limitada, se produjo durante unos cuantos años, y en estos últimos años se han producido muy poquitos temas, y es una música, pues eso, que se quedó ya descatalogada, por decirlo así. Y entonces, ¿qué pasa? Que en estas fiestas se pinchan siempre los mismos temas, son los mismos DJs, las mismas sesiones, y ya cansan, no aportan nada nuevo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchísimos temas dentro de la música máquina, pero muchos, muchos, podrían escogerse muchísimos temas diferentes. Años, productores, tipo de música máquina, hay, vamos, una cantidad de gente para elegir. Y últimamente, se eligen siempre los mismos temas, y son las mismas sesiones, y esto ya me cansa. O sea, no me aporta nada nuevo, y por eso, últimamente no juego vídeos de fiestas máquinas, porque eso es lo mismo. Entonces, pues, la verdad que me está costando un poquito traer buen material al canal. Y también, como sabemos, esta música, como he dicho, es limitada, las sesiones que se grabaron en su día son limitadas, y poquito a poquito, en cuenta gotas, voy encontrando sesiones, voy ripeando algunas cintas, hay algunos suscriptores muy amables que mencionen algo de su música, y por lo tanto, van apareciendo estos tesoros, estas, vamos, sesiones magníficas del Perqué, del Pone Aéreo, Fiestas Remember, que se hicieron en su día, que puedo ir compartiendo con todos vosotros. Pero llegará un día que esto se acabe, y solo podremos vivir del pasado, como estamos haciendo ahora mismo. ¿De acuerdo, familia? Por lo tanto, antes si me gustaba traer, pues, un vídeo lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes. Tres vídeos de música máquina de semana. Pero últimamente, me está costando la vida. Además de eso, a diferencia de muchos vosotros, seguramente tenéis vacaciones, yo estoy currando estos días como un loco, porque mi trabajo justo es temporada alta y tengo muchísimo trabajo. Por lo tanto, no os extrañe nada, que a partir de ahora, seguramente, en vez de tres vídeos semanales, traiga dos. Pero intentaré que esos dos sean buenos de verdad. Y para aquellos que se pregunten también, ¿qué tema está sonando de fondo? Está sonando el corte A2 de este disco, ¿de acuerdo? Que es el Perqué Volumen 6, Biferen Melody, que es un temazo buenísimo. Además, quería aprovechar también para deciros una cosita. Estas últimas semanas, que no he traído ningún unboxing de vinilos, no he traído ningún vídeo enseñando unos buenos vinilos maquineros, me he hecho con unas buenas piezas como esta. Me he hecho con unos discazos muy buenos, algunos de ellos bastante caros. Y seguramente, de aquí una o dos semanas, intentaré grabar un buen vídeo trayendo unos buenos vinilos maquineros al canal. Si os gusta mucho este vídeo, si dejáis un buen like y me dejáis algo inscrito en comentarios, intentaré traeros esos discazos dentro de poco, ¿de acuerdo, familia? Así que nada, simplemente quería agradeceros el apoyo continuo que recibo por vuestra parte, ya sea por Instagram, por Facebook o por comentarios aquí. Gracias de verdad por todo, por estar aquí disfrutando de esta música que tanto amamos. Y atentos, que el viernes viene una sesión buenísima. Si no me la chafa nadie, porque últimamente han aparecido bastantes youtubers y gente que está compartiendo buenas sesiones, que me alegro un montón porque esta música máquina hay que compartirla, hay que disfrutarla entre todos. La media lo único que hace es matar esta música y eso no lo tenemos que permitir. Y entonces, por ejemplo, hay varias sesiones que he querido llegar a subir estos días y, ostras, justo la ha subido ya alguien cercano a mí. Me alegro por ello, pero este viernes, si no me la chafa nadie, tendréis una sesión de la Santa Casa tremenda, tremenda, tremenda. Así que nada, atentos al canal, ya sabéis, intentaré traeros las mejores noticias maquineras, los mejores discos, las mejores mezclas y sesiones. Y también dentro de pocos y todavía dentro de 10, 15 días tendréis una sesión mía al canal, muy guapa, música máquina del 95 al 99, con unas fotos de fondo muy, muy chulas. Así que nada, gracias por todo. Ya sabéis, familia, que me tenéis en Instagram, me lo dejo aquí abajo en la descripción. Quieres disfrutar de la mejor música máquina, también de algunos viajes y de algunas locuras. Así que nada, gracias de nuevo, nos vemos pronto y máquina a tope, familia. Os quiero un montón.